En primer lugar, señalar que, indudablemente, como respetuoso de la institucionalidad, nosotros vamos a cumplir la Constitución y las leyes que se establezcan, pero es un deber también señalar que la misma Constitución genera para las Fuerzas Armadas, para el Ejército en particular, algunas tareas prioritarias que tienen que ver con la defensa y justamente todas estas tareas que se derivan hacia el orden público van desvirtuando la tarea y nuestro rol principal. Yo creo que es un deber dejarlo en público conocimiento. Yo sé que es parte de la discusión, pero son tareas que finalmente van a afectar nuestra operacionalidad porque son las mismas tropas que están equipadas, entrenadas para otras tareas que tienen que derivar esta función principal hacia otros problemas que está teniendo hoy día el país. Y la segunda tarea que tiene que ver con el control fronterizo es algo absolutamente diferente y yo entiendo que el espíritu de esto es que continuemos cumpliendo las tareas que hoy día están bajo el decreto supremo 265, pero con mayores atribuciones. Hay un solo aspecto que nos produce preocupaciones cuando se señala que también vamos a prestar cooperación a otras actividades administrativas de la frontera cuando se señala cierto el artículo 166 de otra ley que parece que debiéramos prestar cooperación a tareas más administrativas, lo que nos parece fuera de la norma para nuestras características como Fuerza Armada. Presidente, no me puedo quedar sin manifestar incomodidad por la forma en la que estamos tratando este proyecto. Tenemos acá las dos ministras de Estado, la ministra de Defensa, la ministra del Interior y están acá las Fuerzas Armadas hablando en contra del proyecto que está presentando el Ejecutivo cuando tenemos Fuerzas Armadas que no son deliberantes y que tienen que subordinarse al Poder Civil. Entonces, la verdad, a mí no me parece que las Fuerzas Armadas tengan que opinar en contra o a favor de un proyecto de ley que ha sido presentado por las ministras de la cartera en esta comisión. Entonces, quisiera yo revisar la constitucionalidad de esta conversación porque me parece el menos incómodo, Presidente. Si puede la secretaria, no sé, dar lectura de las normas que reglamentan cómo las Fuerzas Armadas tienen que deliberar o no deliberar sobre... Gracias, diputada. La verdad, a mí me está generando incomodidad... Vamos a hacer las consultas a la secretaría, pero esta comisión y todas en las que hemos participado han recibido siempre a Carabineros, a la Policía de Investigaciones, a Seremia, al Ministerio Público porque tienen una opinión técnica sobre un proyecto futuro. Y es muy importante escucharlo y escucharlo con transparencia y con claridad de la gente que tiene la experiencia. Yo no he sentido en ningún momento que hay nadie en contra. El comandante en jefe del Ejército partió diciendo vamos a cumplir lo que diga la Constitución y las leyes. Solo advierto que tengan cuidado de que no quede mal hecho. Diputado Castro. Sí, gracias. Sobre el punto... A ver, primero que todo, no puedo deshacerme de lo que se acaba de mencionar acá. Estoy completamente... Disímil mi pensamiento en lo que ve la diputada Orsino y yo al revés. Yo el comandante en jefe lo veo como una persona que está en términos técnicos informándonos nosotros las cosas que podría entrar el problema el día de mañana para una discusión. Estamos hablando quién va a ser el jefe si queda la grande en la frontera. Bueno, será el presidente o no será el presidente. O sea, son cosas básicas. Y esas cosas básicas son porque él piensa justamente en aquella persona que va a estar, que está bajo su mando, que es un subalterno, que va a estar en la frontera con cinco grados bajo cero el día de mañana enfrentándose a un grupo de personas que vienen. Bueno, ¿qué? Les digo, paro, alto, 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 disparo, no disparo. O sea, de eso estamos hablando hoy en día. Y por lo tanto, para mí es completamente atingente. Específicamente, o sea, estamos hablando de orden público, si son protegidos o no los militares, la racionalidad. O sea, son temas técnicos. ¿No podemos tener más invitados, entonces? Ministra Fernández. Por su intermedio y sin ganas de polemizar, yo creo dos cosas. Y ahí tengo una diferencia, por su intermedio, con la diputada Maíster Cine. Este trabajo, este proyecto, nosotros lo hemos trabajado como Ministerio de Defensa con los auditores, permanentemente, porque claramente aquí hay una visión, una experiencia de mando, con el comandante jefe, los tres comandantes jefes lo hemos conversado permanentemente. Fueron invitados al Senado, expusieron también el Senado, siempre a través del Ministerio de Defensa, y yo siempre he creído que también por transparencia, yo podría decir a los comandantes no venga, pero creo que eso no corresponde, en el sentido de que ellos están apoyando. Hay observaciones donde mejorar, porque a veces nos damos cuenta que un proyecto y nos pasan los proyectos. Nunca el comandante jefe, y quiero ser muy clara en esto, ha puesto un pero, una traba en avanzar en esto. Hasta la semana, hasta ayer, estuvimos con los auditores, trabajando el asesor legislativo, porque también creo que eso es importante decirlo. Hemos estado trabajando, hay observaciones que se pueden mejorar, y creo que los que somos, es decir, en el sentido de que quedan cosas que son propias de la ley. Lo que ha planteado casi todos los temas, yo diría el comandante jefe, es un adelanto a lo que vamos a discutir en la ley. El artículo 101 de la Constitución Política de la República establece que las fuerzas armadas son obedientes y no deliberantes. Quisiera saber cuál es el alcance que entiende de ese mandato constitucional. Y segundo, quisiera preguntar sobre la formación que tienen hoy día las fuerzas armadas para cumplir sobre... ¿Puedo terminar? Por favor, ya. Quisiera preguntar si es que existe formación hoy día en la malla curricular para control de orden público, o si hay alguna unidad especializada que tenga formación en esas materias para poder llevar adelante las funciones que el mandato constitucional le estaría entregando con este proyecto. Sobre la pregunta de la diputada Orsini, el artículo 223 del reglamento dice que las comisiones reunirán los antecedentes que estimen necesarios para informar a la Cámara y a continuación dice podrán solicitar la comparecencia de funcionarios que estén en condiciones de ilustrar sus debates y hacerse asesorar por cualquier especialista en la materia respectiva y solicitar o oír a las instituciones y personas que estimen pertinente. Artículo 200. Pareciera casi algo imposible de explicarle a la izquierda y es que lo cierto es que por más que sea evidente que su intolerancia y su forma tan reprochable de debatir cuando se encuentran frente a ellos a personas que no piensan de la misma manera es algo que a la ciudadanía le genera mucho rechazo, ellos jamás lo entenderán y mucho menos lo cambiarán porque esa intolerancia es algo que tienen muy arraigado debido a que gran parte de sus historias están marcadas por el resentimiento. Este resentimiento es claramente observable cuando vemos que figuras como las de Camila Vallejo y muchas otras autoridades de la izquierda más radical de nuestro país se hicieron conocidas precisamente debido a que levantaron discursos contra un profundo odio contra distintas personas tal y como aquellos a los que señalaban como ricos y poderosos así como también en contra de todos aquellos a los que señalaron siempre como la clase política corrupta de nuestro país esta realidad parece de película pero lo cierto es que son precisamente ellos quienes ahora deben intentar omitir esas palabras y acusar que existe una especie de afán por la arqueología tuitera es decir, una excusa barata para descartar la importancia que tienen sus declaraciones pasadas acerca de hechos como los que ocurren hoy y es que lo cierto es que mucho de lo que ellos odiaron en el pasado son precisamente cosas en las que les ha tocado convertirse hoy en día sin nada más que añadir te invito a que te suscribas y le des me gusta y y y y y y y y y Gracias.